Solicita tu crédito Goyo, vení a Goyo. Tazas de interés subirán el segundo semestre del año, prevé presidente del Banco Central. Contrabando de licores migró del whisky a la cerveza en Costa Rica. Gaza vive el día más sangriendo en 5 años, 100 palestinos y 13 soldados israelíes muertos. En solo 5 meses, el decomiso de cigarrillos en Costa Rica superó lo incautado en el 2012 y en el 2013. Estas son las noticias más importantes para iniciar el día, hoy lunes 21 de julio. Buenos días. Tazas de interés subirán el segundo semestre del año, prevé el presidente del Banco Central. Así lo dijo el señor Olivier Castro en las últimas horas. El contrabando de licores migró al whisky a la cerveza en Costa Rica. Datos del Ministerio de Hacienda demuestran que, mientras en el 2009 y 2010 el 50% del contrabando de licores correspondía al whisky, la proporción dio un vuelco a partir del 2012, cuando más del 60% del contrabando correspondió a la cerveza. Gaza vive el día más sangriento en 5 años, 100 palestinos y 13 soldados israelíes muertos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió de emergencia este domingo para definir acciones por enfrentamiento entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Al menos 100 palestinos más murieron y ya suman 440 víctimas. En solo 5 meses, el decomiso de cigarrillos en Costa Rica superó lo incautado en el 2012 y 2013. La cantidad de cigarrillos decomisados por la Policía Fiscal en los primeros 5 meses del año superan lo confiscado en el 2012 y 2013 juntos. El Ministerio de Hacienda revela que entre enero y mayo del 2014 el contrabando de cigarrillos en Costa Rica alcanzó 26.2 millones de unidades.